¿Qué hay mi gente? Aquí soy... Ay, no me enfoco, no me enfoco, no me enfoco ¡Wow! ¡No me enfoco! ¿Se manchó? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me enfoco! ¡No me enfoco! ¿Qué pasó? No me enfoco, la cámara no me quiere enfocar ¿Qué hay mi gente? Aquí soy muy marco, un nuevo video Y sí, claro que sí, claro que sí Día nuevo, aventura nueva Amigos, hoy es el gran día, la final del fútbol Mexicano, el Cruz Azul Mi Cruz Azul querido y que tanto amo Contra las Águilas de la América, las Huilas Ustedes saben, las arrimadas por ahí No, no sé, gran es puro show, es por eso yo no quiero que empiece Con el bullying y me empiecen a trolear por aquí Abajito, no sé, gran es puro show Pero ustedes saben que yo le voy al Cruz Azul Soy fiel a la máquina, así que esperemos que el día de hoy Ganemos, pero el partido es hasta en la noche Así que todavía nos da tiempo de hacer un par de Cositas que tenemos que hacer el día de hoy, así que amigos ¿Para qué seguir hablando? Comencemos Con esta aventura Amigos, primero lo primero Pero anoche se le fundió un foco al Meche Así que hoy le vamos a cambiar los dos Pues para que esté parejo, ¿verdad? Bueno, de hecho anoche ya empecé el proceso Enseguida que me marcó que se había fundido el foco Pues me paré a Walmart y los compré Pero hay un pequeñito problema, chéquense Ese fue el que se fundió Y pues estaba en el parqueo de Walmart Ustedes saben, poniéndoselo, pasando trabajo Y pues la verdad es que No se lo pude atorar bien, así que se lo sobrepuse Porque honestamente me aburrí Estuve como más de media hora tratando de atorarlo bien Y no pude, así que lo puse sobrepuesto Y así me vine Pero pues obviamente no fue algo tan inteligente De mi parte porque se pudo haber zafado El foco o se pudo haber pegado Al plástico que tiene ahí, se pudo haber prendido Qué sé yo, así que pues fue una idea Muy tonta de mi parte, pero como les digo Estaba súper desesperado y aparte pues El Walmart no está tan lejos, así que pues Me la arriesgué honestamente Y pues ahorita pasaremos a atorarle bien ese del lado izquierdo Y ponerle el del lado derecho Chequen los focos que compré Miren amigos, estos son Como pueden ver, el nuevo Tiene un poquito de azul Este es el viejo, como pueden ver está quemado El nuevo tiene azul porque se supone Que son más blancos Y pongo esto porque Ayer que lo probé La verdad es que no se ve Mucho, mucho la diferencia Obviamente sí se ve la diferencia Entre un amarillo y un blanco Pero sinceramente todavía le falta Le falta más blanco Comparado con los LD O los LED, como ustedes le llamen Y pues ustedes saben que a mí me gusta hacer Un poco de review Antes de comprar algo Y pues ahí me ven en Walmart Buscando cuál era Lo mejor que tenía Walmart Porque pues obviamente No es un autoparte Así que no tienen la gran variedad de focos Y tampoco tienen muchas Opciones de LD Y pues en Walmart Solo tenían esta marca Silvania Tenían los básicos Tenían los Silver Star Y tenían los Silver Star Ultra Que son los que yo compré Que se supone que como les digo Que es lo más blanco Que hay en cuestión de halógeno Porque no son LED Como les digo Pero pues me urgían Ya estábamos ahí Pues era lo único que tenían Así que lo tuve que comprar Ya más adelante En un futuro Le pondremos luces LED Al carro El problema con las luces LED Es que he estado viendo videos De luces LED Para mi carro Y a todos los que yo miraba Le tenían que hacer Como una especie de invento Al adaptador que llevan Le tenían que poner algo Cortarle un pedacito Y pegarle con glue O cosas así O con Con así como silicón Se le tenía que pegar Y pues no le quiero hacer ese Esos inventos Esas operaciones A mi carro Quiero algo que nada más Tenga que conectar O sea enchufar Y atorarlo y ya Como son estos O sea estos Nada más le sacas el viejo Le atoras el nuevo Lo metes Y ya le pones la tapa Y ya Es lo que yo quiero Es lo que yo busco En unas luces LED Pero pues no he encontrado Este para mi carro Pero pues bueno amigos Vamos a ponérselas rapidito Porque se nos hace tarde Miren amigos De esto es lo que le estoy hablando Mi calavera consiste En tres focos Así que De este lado Está la alta Y de ese lado Está la baja Perdón es que no No los puedo dejar bien Pero si Esta tapita Es para la alta Y aquella tapita Es para la baja Miren por aquí enfrente Les enseño un poquito mejor Como les dijo Como les dijo Como les digo Esta es la baja La que se fundió Esa es la alta Y al lado de la alta Hay un foquitito Chiquito Que ese siempre Se permanece prendido Este mientras Está prendido La baja Este también Está prendido Y la alta Pues obviamente Solo cuando ponen las altas Y este Este no sé Que función Honestamente haga Pero también Cuando deslaqueo El carro Se prende esa Y se prende La de aquí abajo Que esta si es una LED Así que se ve Súper súper blanco Es lo que no me gustaba De mi carro Que eso se miraba Súper blanco Porque es LED Y estas se miraban amarillas Así que pues Yo también estaba Con esa idea De cambiárselas A un color Blanco blanco Y pues Como les digo Esa fue la que puse Pero no me quedó bien Vamos a tratar De quitarla Para que ustedes Vean a lo que me refiero A su pinche Ahora no puedo Espérenme Ahí está La quitamos la tapa Y miren como me quedó Me quedó flojo Esta madre Miren como está flojo Miren Está flojo el fojo El fojo Está flojo El fojo Miren de adentro Como se mueve Así que Eso es lo que tengo que atorar Y tengo que hacer Lo mismo De este lado Que este lado Está un poquito Más difícil Porque tengo este cable Ay perdón Es que no se alcanza A ver Disculpenme Déjenme voltear Para acá Ajá Tengo este estorbándome Y tengo este tanquecito Estorbándome Así que este va a ser Todavía aún más difícil Así que A cruzar los dedos Para que si lo podamos Poner bien Puta madre Ok aquí estás Quitado Ahora puesto Como sería Donde Mi Merde Amigos No se la puedo No se la puedo poner Amigos Por fin Escucharon ese click Estos son buenas noticias Ya lo pudimos poner Lo que pasa es que Le estaba metiendo Al revés Según yo Los cables Quedaban para Para hacia adentro Del motor Pero no Van para afuera Me estaba guiando Por el otro foco Así que pues Así nunca le íbamos a poder meter Porque le andaban metiendo Al revés El foco Pero pues ya lo pudimos poner Ese click Fue el bueno Y pues las voy a prender Para que ustedes Más o menos Vean la diferencia Yo sé que es de día Tal vez no se vea mucho Pero algo se tiene que ver Amigos Chequen Creo que así de día No se alcanza a ver Mucho la diferencia De hecho La diferencia No es tanta Tanta Y la razón Por la cual Yo pienso Que no se ve mucho La diferencia Es porque Ahí como lo ven De chiquito Este foco Este De noche Se ve súper amarillo Y como que opaca Este grande Así que no deja Que el foco completo Se ve a blanco Pero pues No sé si alcancen A ver Vamos a hacer una Ahí como está Blanco Blanco Y si nos venimos Para este lado Si se alcanza a ver Un poco amarillo Y pues obviamente Este al ser amarillo Se ve Este Pues ahora sí que todo amarillo Porque estos son Los básicos Y pues yo les compré Como les digo Los Ultra Los Silvestar Ultra Así que Pues Debe de haber Diferencias Y aclaro Todavía hay una versión Mejor y más blanca De esta Que es este Creo que son Como plateados Si no me equivoco Pero pues en Walmart No lo tenían Así que no lo compré Y pues la diferencia De precios Si es muy muy cabrona Estos me costaron 48 dólares Y los otros valen 75 dólares Así que La diferencia Así es bastante Así que me imagino Que si están mucho mejor Que los que yo compré Porque pues para que ya sea De más de 30 dólares La diferencia Quiere decir que pues Deben de hacer Este Mejor trabajo Que estos ¿Verdad? Por cierto Quiero confesarles Que anoche cuando venía De Walmart Del lado derecho Que es donde está el nuevo Si miraba como que tenía Un ángulo más abierto El foco Y pues el original Casi no se alcanzó A ver así como Este Los grados Así como más abierto Y pues aquí lo dice Que tiene un O sea que un alcance Más hacia los lados Y un poquito más lejos Así que eso Si lo tengo que admitir Que si vi la diferencia De este lado Del lado derecho Pero bueno amigos Vamos a poner la otra Y pues arreglarnos Y irnos para la calle Amigos Por fin ya quedó Ya les puse los dos Pues ya no le voy a enseñar Este Ahora sí que El color Porque pues de día No se ve mucho la diferencia Pero estoy seguro Que nos va a agarrar la noche En la calle Así que más al ratito Se los enseño Y para los que estaban Preguntándome De mi accidente Chequen Este fue el resultado Se me zafó De aquí Este El grill Aquí tiene una línea El bumper Que fue un empujoncito Que le di al carro De enfrente Y de atrás Es donde Pues ahora sí que pasó La desgracia Chequen Así es como quedó Mi carro del golpe Aquí completamente sumido Este Aquí también Este Pues se ve No sé con qué le dio Aquí y aquí Porque no sé si Este Tenía un fierrito O no el carro La verdad es que no Le presté tanta atención Al carro de ella Pero Aquí fue donde más duro le dio Porque aquí hasta le rompió Aquí y aquí No sé si era como el gancho Con lo que los atoran Los carros de enfrente Para jalarlo Pero Sí o sea Esto Se tiene que cambiar Completamente Aquí también hay un rayón Aquí también está Completamente rayado Y pues la muchacha Que me pegó Dijo que estaba Súper asombrada Porque el carro de ella La verdad es que Sí quedó más feo De enfrente Comparado al mío El mío nada más Fue el bumper La defensa de atrás La de ella Sí fue la parrilla completa El bumper Un foco La verdad es que El de ella Sí quedó Mucho más feo Comparado al mío Y pues mi terapeuta El cual es un fanático De Mercedes Benz Dice que ha tenido Mercedes Benz Toda su vida Ahorita tiene uno Convertible Dice Que pues los Mercedes Están hechos Como para aguantar golpes Bien Porque allá en Alemania Los límites de velocidad Son más altos La verdad es que No me hagan mucho caso Me dio flojera Hacer la búsqueda A ver si era cierto No me hagan mucho caso Pero dice Que pues los Mercedes Están bien hechos Para soportar golpes Así que tal vez sea eso Quién sabe Pero pues bueno amigos Vamos a cambiarnos Porque se nos hace tarde Amigos ya vamos aquí De salida Como pueden ver Traigo la misma camisa Solo me puse una chamarra Y un pantalón Porque está un poquito fresco Y mi gorra Y los lentes Pero pues amigos Que les puedo decir Oh por cierto No sé si Si han visto Pero me veo un poquito Diferente La toma se ve un poquito Diferente Cuando estoy aquí En el carro Porque le compré Un Una de esas madres Que se pegan Al parabrisas Y puedes poner el teléfono Es de imán Así que no tengo que andar Atorando y desatorando Bueno en sí Yo no lo compré Mi mamá me lo regaló Así que muchas gracias A mi madre Esta toma es posible Gracias a ella Y siento que se ve Mucho mejor la verdad Así ya puedo ver La pantalla de mi carro Al mismo tiempo Porque antes recargaba El teléfono A la pantalla Para detenerlo Y pues no podía ver La pantalla Así que pues Está mejor así Y aparte siento Que la toma se ve Un poquito mejor Como que se alcanza A ver más O sea yo sé Que es la misma cámara El mismo lente Pero no sé Le da como una impresión Así como que se Se mirara más abierta La toma Ya sé que no les he dicho Hacia donde nos dirigimos Pero nos dirigimos Hacia el centro comercial Hacia el mall Porque me hacen falta Comprar unos regalitos De navidad por ahí Ya sé que todavía Faltan 10 días Para navidad Pero son para mi novia Así que pues Tengo que planearlo Mucho antes Y enviarlo mucho antes Porque lamentablemente Esta navidad No nos vamos a pasar juntos Así que se lo tengo Que mandar Hasta su casa Así que eso también Toma como otros 3 días Así que pues Tengo que hacerlo Lo más antes posible Y pues Voy a estar trabajando Toda la semana No voy a tener tiempo Obviamente Así que estoy aprovechando Este domingo Que tengo Para ir de compras Hacer las últimas compras Que me hacen falta Para ya poderle Enviarle la caja Y pues Que le llegue Con anticipación Antes de navidad Esa es la idea Que le llegue Antes de navidad Pero ustedes saben Que ahorita Con todos los regalos De navidad Todo el mundo Anda comprando Así que Las compañías Después del correo Y cosas así Pues están más ocupadas Así que esperemos Que si le llegue Antes de navidad Porque pues Imagínense Sería un fracaso Que le llegue Después de navidad Así que vamos a cruzar Los dedos también Para que le llegue antes Amigos Por primera vez en mi vida Tengo 11 años aquí Y es la primera vez Que pues Veo al tren pasar Que se me atraviese El tren En medio de la carretera Ya lo había escuchado Muchas veces Porque crean o no Se alcanza a escuchar Hacia la casa Pero en sí Nunca había visto El tren pasar Yo pensaba Que nada más Era como así Pues ahora sí Que nada más Para hacerle a la jalada Pero no Sí, chequen El tren está pasando Déjenle Hago un zoom Para que lo vean mejor Ahí está pasando el tren Y bueno Ya acabo de pasar Ya se abren ahorita Las de esas Como pueden ver Se abren otra vez Las de esas Y Luz verde Ya podemos seguir dándole Amigos Vine a una tienda Departamental Antes de ir al mall Y pues no quise Grabar nada Porque pues Si estoy comprando regalos No quiero que vean esto Así que pues Ustedes me entienden Aparte estaba a reventar Y pues me sentía incómodo Porque pues Mucha gente la verdad Y como les digo Regalos Así que no quise grabar Pero ahora vamos a ir Al mall de rapidito Porque solo tenemos Son las 6 y 24 Y el partido empieza A las 7 y media Así que básicamente Solo tenemos una hora No sé que tanto Pueda comprar en el mall Así que vamos a ver Cómo le hacemos Si no vamos a tener Que ir directo a la casa Porque todavía tengo que ir A Walmart a comprar Otras cositas amigos Así que Vamos a ver Cómo nos va Qué tanto nos alcanza En esta hora Que tenemos Para ver qué tanto Nos alcanza En esta hora Que tenemos ¿Qué se le puede hacer? Aparte estoy viendo Que le tengo que echar gas Al carro Así que no les prometo Que vamos a ir al mall Porque no creo que nos de tiempo Tal vez hasta mañana Tengamos que ir saliendo Del trabajo Así que Pues a ver Para qué nos alcanza En una hora Amigos Tire el teléfono Pero pues sí A ver para qué nos alcanza En una hora Amigos Amigos Vine de rapidito A PetSmart Porque le vine A comprar algo Para el gatito O la gatita De mi novia Perdón Y pues aquí ya agarré algo Estoy buscando Que otra cosa más Regalarle No sé si comida Vaya a llegar bien ¿Verdad? Después de tres días Me imagino que sí Porque es comida enlatada Pero No sé si yo como persona Quisiera comida de regalo Así que pienso que Pues a un gatito ¿Verdad? Una mascota Pues Tampoco ¿Verdad? Es como nosotros ¿Verdad? Si nosotros no aceptamos Comida O sea No es como que no aceptamos Pero como que no nos emociona La comida de regalo Porque a los animalitos También ¿Verdad? Así que Vamos a buscarle otro juguetito Y pues A seguir con nuestro día Porque hoy gana la máquina Amigos Hoy gana la máquina Amigos Vine de rapidito A comprarme unos calzones A TJ Max Es mi lugar favorito Para comprar calzones Porque tienen de todas marcas Y a precios más rebajados Así que Recomendadísimo Vayan a TJ Max A comprar su ropa interior Y pues bueno amigos Ya vámonos a la casa La 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 casa Perdón Estoy un poco nervioso Porque ya ha empezado el partido Vámonos para la casa Porque estamos exactamente A 13 minutos De que empiece el partido Y estamos como a 15 minutos De la casa Así que Vamos a tener que ir Un poquito más rápido De lo normal Y pues A ver el partido amigos Amigos Ya venimos llegando Justo a tiempo Ahorita no me voy a Preocupar por Bajar las cosas que compré Mejor vámonos corriendo Porque por la ventana Alcancé a ver Que ya están los himnos nacionales Bueno el himno nacional Porque pues es nada más Del mexicano ¿Verdad? Pero pues ya mi mamá Se está ahí parada Viéndolo Ábreme Ábreme Por favor Ábreme Viene mi mamá Está laqueada Amigos Ya empezó el partido Ya empezó el partido Ábrele Ábrele Ya empezó Ya canta el himno Amigos Llegamos a tiempo Todavía no empieza Dice mi mamá Que ya canta el himno Pero el partido Todavía no empieza Así que Ya vamos a tiempo Amigos ¿Qué les puedo decir? No hay nada que comentar No hay nada que decir Al respecto Ustedes saben Pasó lo que siempre pasa Ya todo el mundo Sabe y sabía Lo que iba a pasar No sé ni para qué Me ilusiono Es más No importa en qué año Estés viendo este video Cruz Azul quedó subcampeón Así es amigos Pero pues ni modo amigos La vida sigue Así es esto del fútbol Y yo creo que aquí Voy a culminar con el video Porque pues honestamente Si estoy un poco decepcionado No es por nada Pero esta Pensé que si era la de nosotros Ya sé que todo aficionado Cruz Azul va a decir Que pensaban que esta era La Ahora sí que la buena Y pues honestamente Esta vez si la vi Venir Porque pues Desde que Ricardo Peláez Se puso Al frente del equipo La verdad es que Tuvo buenos refuerzos Tuvieron un Este Torneo súper Súper cabrón Lo único que sí Recalcaría Es que pues O sea como no sé Si me voy a contradecir Aquí en esto Que voy a decir Pero pues Cruz Azul La verdad que no Tiene delantera O sea Cauterucho es malísimo Méndez es malísimo Caragrio es malísimo Así que no tenemos Así que no tenemos Un delantero goleador Así que pues Al final del día Siento que Cruz Azul Llegó hasta donde llegó Por la defensa Porque pues ahora sí Que fueron la mejor Defensa del torneo Y muy aparte Del error que tuvo Corona en este partido Es uno de los mejores Porteros que hay En la liga mexicana Y pues siento que Gracias al portero Y a la defensa Es que Logramos llegar A donde llegamos Y pues obviamente Pasaron en primer lugar Pero Por la delantera Créanme que yo Siempre lo dije Ninguno de esos tres Debería estar en el En el Cruz Azul Ni Méndez Ni Caragrio Ni Cauterucho La verdad es que Son muy muy malos En mi opinión Para un equipo grande Como el Cruz Azul Siento que no tienen Este Ahora sí que la talla Para estar ahí Al menos uno de ellos De De banca Pero siento que Como el 9 9 Como que no la hacen Pero pues Como les digo A ver cómo nos va En el próximo torneo A ver si el torneo Que viene es el El bueno Como siempre decimos Y pues amigos Aquí culminaré Con el video Del día de hoy Pero antes de culminar Con el video Les voy a enseñar Las luces de noche No crean que se me olvidó Vamos rapidito afuera Para que vean Cómo se ven las luces Ahorita me voy a ver Muy oscuro O de plano No me voy a ver nada Pero pues es que Tenemos aquí ya Todo apagado Chequen Vamos aquí afuerita Un momentito Vamos a Deslaquear el carro Y chequense Lo que les estaba diciendo De las luces chiquititas Que son amarillas Ya le ordené Las led Así que están Como están Este Ya Ahora siguen Proceso de envío Están supuestos A llegarme Para navidad Así que pues Esperemos que nos lleguen A tiempo Y pues Miren Chequen lo que les quiero enseñar Cuando Deslaqueo el carro Prenden esas Que son las chiquititas Que son amarillas Amarillas Que esas son las Que esas son las Que le voy a cambiar Esas prenden Cuando deslaqueo el carro Y cuando el carro Está prendido Con las luces Normales Esas también Se mantienen Todo el tiempo Encendidas Por eso es que Le dan Un tono más amarillo Por ejemplo Ahí están Chequen Esa es una led Se ve azul Como tipo azul Un blanco así Súper brillante Y pues Ese se ve amarilla Vamos a prender el carro Para que vean Cómo es que se ve La luz Que le puse nueva Miren el logo De Meche Meche Si no han visto ese video Vayan a mi canal Ahí les enseñé Cómo instalarlo Vamos a prenderlo Rapidito Ay Le solté Le solté antes el freno Ya Ahora sí ya Chequen amigos Antes No se miraban Tan brillosas Y no tenían Tanto Ahora sí que Tanto ángulo abierto Es que no sé Cómo decir esa palabra No tenían tanta Vista hacia los lados Los focos Ahora chequen Antes era como Nada más aquí Ahora ya tienen Un alcance Más hacia acá O sea ya tienen Un ángulo más abierto Unos grados más abiertos No sé cómo se les diga Y pues chequen En sí el foco No es amarillo Chequen cómo se ve Se ve blanco Casi pegándole Al led Que tengo abajo Lo único que sí La riego un poquito Es el foquito amarillo Que está aquí Que como les digo Ya ordené los led Está supuesto Llegarme en una semana Así que Vamos a ver Bueno un poquito Más de una semana Pero chequen Sí cambió Mucho mucho Porque antes El foco Normal era así De este amarillo Así que sí se ve La diferencia Al igual que de este lado Miren Blanco Y amarillo Y el led Casi le pega Al blanco De aquí Pero pues obviamente El led Siempre Va a ser Ahora sí que más blanco Más así como un blanco A su lado Se ve mucho Mucho más fregón El led Pero pues ya más adelante Le pondremos los led A los focos De Ahora sí que de este lado Y pues bueno amigos Aquí culminaré Con el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Pueden burlarse aquí abajito En los comentarios Todo lo que quieran Yo aguanto vara No hay pedo Y pues amigos Ya saben que se pueden suscribir A mi canal Es totalmente gratis Así que aprovechen Y también por aquí abajito Les voy a estar dejando Mis redes sociales Como de costumbre Ya saben que tengo Twitter, Instagram, Snapchat Y Facebook Para que vayan y me sigan Y pues nada amigos Me paso a retirar Porque ya estoy hablando mucho Y nos vemos en el siguiente video Chao